Joder con los cadáveres Hostia, hay una planta ¿Dónde? Vale, quería comprobar si se cerraba Y parece que sí Ah, vale, no Hostia, hostia ¿Esto ya está lleno de enemigos o qué? Me cago en la leche Hostia No me jodas Te quedaste sin llave, hermano Joder, necesito vida, ¿no? Cuando necesito vida no hay comida, nunca No me jodas Hay que tener cuidado Mira, allí hay un infectado No hay runas No hay runas Ah, vale, aquí estuve ya antes Estoy... Estoy volviendo... Vale, vale Vale, vale Mira, allí hay un enemigo Allí hay otro Al fondo hay otro Al fondo hay otro Joder Estoy un poco jodido No, no creo que llegue ahí Mierda, tío Que se van teletransportando Mierda, tío Bien, tengo la llave Tengo, yo ya he cogido llaves, ¿no? ¿A dónde se fue? No. Ir solo para matarle no... Hostia, estoy en la oscuridad, ¿no? No debería verme. Me equivoqué, lo lancé. Lo lancé y no lo... Pero seguro que hice más ruido. Bueno, conseguí tres llaves. Necesitaba una. Conseguí tres. Joder, con los revólveres, ¿eh? No me encuentro flechas. Virotes... Nada. ¿Qué haces? Hostia. Mira, allí hay gente allá. Runa... Talismán. Mierda. Mierda. ¡Mierda! 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 Es ahí Hostia No me voy a mover Porque el tío ese que me está mirando No me está viendo de milagro No me hago la estatua, ¿no? Joder, son muchos Coño, la rata Hombre, a ver, poseer Puedo poseer una, pero no me va a llevar A donde yo quiero Un perro Con el puto perro Que casi se da la vuelta Allá, tío, a la ventana Hijo de puta Muñetero perro Ando por culo Venga ya Y se queda mirando Venga, tío Pues no lo entiendo Las armas de corvo Son de gran calidad Si Daud no piensa usarlas ¿Por qué no nos las echamos a suertes? Lo que yo no entiendo Es por qué me estás contando A mí tus quejas En lugar de al propio Daud Te caga, güey Ey, ey, que me estaba cubriendo Ey, un dos contra uno no es No, vale No vale No, en serio No vale Además, ¿cómo me vieron? ¿Es que había otro tío ahí o qué? Joder, vaya injusticia Ay, 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 ahora son tres Bien Son cuatro, joder Mierda Mierda Joder con el Condenado poder este Sube No No Oye Mierda 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 Joder Joder Me cae ya mal ¿Por qué no me subí? Alá, alá, que me atrae Venga Ay, hijo de puta Yo quiero eso también, eh Eh, 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 que le dé a cubrir Tío, ¿de qué va? Tío Que le dé a cubrirme Mira, que me vuelvas a lanzar eso Que te den por el puto culo Mira, que le dé a lanzarme mierda, eh Qué gilipollas Me vuelvas a sac... Puta madre que te parió Coña Así es como tienes que estar Capullos, muertos Hijo de puta Joder, no me dejas saquearle, tío Si le doy a la X Ah, claro Munición Vale, vale No hay comida, ¿verdad? Hay un libra Hostia No hay comida No hay comida Ya es Te digo uno esta noche Lo que esperas A que le informe No te muestras Tiene la llave del túnel Y ha pedido que no se lo preste Eso es Exacto El prisionero El guarda espalda del imperativo Parece preocuparle mucho Así es Esta noche hemos llegado A un momento de misión Cierto Suerte con tu misión Cuando te permitan marcharte Me los quiero cargar a todos Se lo merecen Por lo menos dejarlos inconscientes Joder Se va a quedar ahí probablemente Durante el buen rato Ojalá Una rata Una rata Soy una rata ¿Quieres copular conmigo? Copula Ay mierda Que me convierto en humano No creo que aguante más Creo que hay un tío trabado ¿No? Si Si Está trabado Pero no me están mirando a mí ¿No? No Vale No se enteraron Hola Ya hay un tío ahí Ya Joder Encima está mirando Aquí Joder Joder ¿Qué? Ah Bien Bien A ver, a ver No hay más nada por aquí ¿Qué? ¿Cuántas intrigas tenías y cuántos contratos? Hombre, molaría... Molaría poder poseer al tío ese, ¿verdad? Hostia Hombre, ya, ese tío se va a quedar ahí fijo Vale, voy a hacer una cosa Me pongo poseer... Ah, que ya lo tengo puesto Me quito esta mierda Me tomo uno de estos Y... Me cago en... Coño ¿Pero por qué sale posi... Es que no me deja Que mire a otro lado, le poseo y ya está Pero tiene que mirar a otro sitio Ahí Ahí A ver si funciona Así es como protegías a la emperatriz ¡Wow! ¿Qué coño? Que nadie... ¡Deteneos! ¡Es mi pelea! ¿Pero qué peleas? ¿Así que si me mato? Esperaba esto Veremos si el forastero decide salvar tu vida o la mía Demasiado tarde otra vez, corvo ¿Qué? Dime por qué luchas Por quienes te envenenaron y abandonaron a tu suerte Por tu emperatriz muerta ¿Tienes enfrentarte a mí? Decepcionante Un poco, ¿no? ¿Me tienes miedo? ¿El perro de Dumbledore? No creo que funcione, ¿no? Probablemente sepa que poseía una rata y me mate ¿Y te guías a la emperatriz? Hey, creo que obtuvo un talismán Robusto 2 Eso te pasa por inútil Hay que tener en cuenta las ratas, capulla WTF ¡Hostia! Ey, 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 ey ¡Venga ya, tío! ¡Joder! Joder Joder, qué puto coraje me dan estos putos tíos En serio, me tocan los huevos, que te cagas, eh Pero que te cagas Recuerda que hay que ir, pa' abajo Vamos pa' abajo Ay, mi madre, que casi no se agarra la cadena Vamos a ver cuántas runas voy Bien, ocho Sí, joder Yo tengo ya las cuatro buenas O las cuatro que quería Nos vamos Para después O los dos Eres Los dos Todos ¿Habrá enemigos? ¿O podré ir tranquilamente? Bueno, qué pregunta, ¿no? ¿Habrá enemigos? Ya estoy viendo un infectado por allí. ¡Hala! ¿En un sótano? No hay ningún hospital, te lo dije. ¿Crees que reúnen a la gente porque hay una cura? Es la guardia. ¿Crees que reúnen? ¿Crees que reúnen? ¿Crees que reúnen? Se supone que protege a la gente. Eso es lo que hay que proteger a la gente sana de gente como nosotros, estos enfermos. No estoy tan mal. Algunos sobreviven, ¿verdad? No. Uno entre mil. Diez mil, probablemente. Con que haya una imposibilidad... Y me recupere. Haré las cosas bien. Empezaré de nuevo. Mira... Adiós, muchacho. Yo no aguanto más esta espera. El carro de la peste pasa cada par de minutos. Solo hay que subirse a él y dejar que nos saque de aquí. Vale, genial, listillo. ¿Y qué hacemos cuando nos topemos con el arco de Redshore Gate? Nos dejará fritos. Ya nos preocuparemos por eso al llegar. No veo que se te ocurra nada mejor. Eso es porque estás ciego, idiota. Esos Tor Boys están esperando una oportunidad de atacar. Si encendemos sus focos, se irán a cazar infectados. Entonces podremos colarnos. ¿Y matar a una docena de personas? No me... Lo siento, pero... No, 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 no. Tienes una llave, tienes una llave. Yo, por una llave, mato, por Dios. Seguro que habrá algo importante, ¿no? Espérate. ¿Qué está pasando allí? Hermoso. Qué bien te expresas. Y ahora cállate. Dicen que todavía podrían quedar portadores de peste sueltos. Se asoman de vez en cuando, pero he estado tan liado con esos cabrones enfermos que salen del canal y que no... Los Tor Boys tienen orden de tranquilidad. Si escaparon solo a Fiji, los cuantos fríos han quedado y el mes es fiesta. Por eso, los imbéciles del carro de la peste tienen que asegurarse de rematarlos antes de tirarlos aquí dentro. Bueno, cuando recuperemos los focos será más fácil. Hay depósitos de aceite de ballena en camino. Por fin. Lo último que necesito es andar buscando los atiendas. Bueno, me vuelvo a la civilización. O a lo que queda de ella. Que te diviertas. Ah, ya lo creo. Pero como los Tor Boys son tan buenos conversadores... Ah, ya está mejor. Puede que deba subirme a uno de esos, ¿no? Lo primero es que dura muy muy poca la posición. No creo que me dé tiempo de llegar. Tendré que ir por un lateral a lo mejor. Joder. O sea, esto es todo lleno de gente, tío. Mierda, mierda, mierda. Mierda, mierda, mierda. Que no me jodas. No voy ni la puta. Vale. Si. Cuando lleguéramos de aquí solo se lo llevaríamos a nuestras familias. No tengo familia y si lo tuviera me daría igual. Nadie me lo. Ojalá. ¿Te encuentras bien? Sí. Ya van tres días, tres días y no siento más que hambre. ¿Qué te indica eso? Mierda. Que no tenemos nada que comer. Que soy inmune. Debo ser uno de cada mil y soy yo. Muy bien. Sigue dando volteritas de camino. No puedes jugar venir aquí. Va, que no de por culo. No creo que me hagan nada, ¿no? Hola. ¿Por qué nadie me abre la puerta? ¿Por qué está cerrada la puerta? Trabajaba en el río. Ildsvin. Welstuth. El barrio ha negado. Te conozco. Eres el carnicero de Dunwall. Curioso que acabar el sección te quedan ganas de matar. Te propongo algo. Unos amigos vendrán a ayudarme en unos días, pero tengo que utilizar un poste fulminante. Lo encontrarás en el patio justo tras esos edificios. Aunque deberías subir por las escaleras. Desde allí tendrás una buena vista. Si quitas el depósito de aceite del poste, se desactivará. Pronto encenderán los focos y vendrán los Toll Boys. No te ilusiones. Nos matarán a todos. Te aconsejo que subas por esas escaleras. Tendrás una vista de pájaro del problema. Lo mismo hasta ves una surge. Vale. Y yo poseyendo al tío de antes. Pensando que... Me iban a hacer algo. Joder, ya podrías darme más vida o algo. Ahora mismo las runas y los talismanes no me preocupan. Mi preocupación es... Los robots estos. Est Hostia puta. Que tío, ¿por qué están así, tío? Que eso lo deja inconsciente al tío Ni siquiera nadie me... No he visto nada así en mi vida Y he trabajado 15 años en el río Gracias por apagar esa cosa No hagas ruido Y pondré en marcha a esa gente Supongo que ya está todo bien Es una prohibida Vale, creo que... No Bueno Haz lo que tú quieras A ver, mi misión es vigilar Ponía algo de vigilar, ¿no? Mantén a salvo A Blade Vigila mientras supervivientes Sí, ves Venga, tío No ¿Qué pasa? Ah ¿No está, no? Sí, sí, ya está. Misión completada, ¿no? De acuerdo. Escuchadme bien todos. Vale. Como ya he dicho, puede que mis viejos colegas tarden un día más en llegar. Pero tienen un barco bastante grande para todos. Así que a esperar. Como contrabandista se aprende que la mitad del trabajo es esperar. Eh, vale. Se van a quedar ahí, ¿no? Interesante, eh. Pero mi problema no se resuelve. Porque por aquí no puedo ir a no ser que consiga... ...subirme ahí. Que yo creo que... ...sí podré. Venga ya, tengo que poder subirme ahí. Pero si está ahí al lado. ¿Qué está aquí, coño? ¿Qué está cerca? Al lado. ¿Pero cómo me voy a pinchar si estoy aquí? Si ni le he tocado... ¡Tío! Pero, pero... Lo conseguí. Lo conseguí. Lo conseguí. Coño. Vale. Esto es... ...sangre de... Esto más bien sería como ojo por ojo, ¿no? Blot es sangre, pero... ...sangre por... ...por ojo. A ver. En esta posición... ...no puedo hacer una mierda. Ah, bueno, sí. Podría poseer a uno de esos. Como que me pillé un poco lejos, ¿no? A ver. A ver si se acerca. Hola. ¿Qué tal? ¿Tienes un tenedor en la cara? Eh... Vale. Joder, no llego. Wow. Arriquez de lo lindo, ¿eh? Todavía no, todavía no. Un poquito más. Un poquito más. Un poquito más. Wow. Estuvo cerca, ¿eh? La hostia. Y eso de tirarme... ...ahí... ...joder. Pensaba que no lo iba a conseguir. Hostia. ¿Qué? A ver. No me jodas. No me jodas. A ver si puedo seguir subiendo un poquito más. Joder, pero si el tío ese está súper cerca y no lo veo. No me sale ahí resaltado, tío. Vale. Voy a intentar ir... Wow. Está jodidamente cerca, ¿eh? Me sale ahí resaltado. No coño. No me jodas. Casi, casi. No, 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 no. En serio, ¿pero porqué mira... ...una pared? Eso No joder, no joder, no joder A ver, vamos a probar Pero probablemente o no funcione O lo sé Vale, parece que sí funciona Nos vamos Gracias Gracias